Por diferentes motivos, varias personas terminan reportadas en data crédito con deudas de 2, 3 y hasta 5 años. ¿Qué pasa en estas situaciones? Es importante entender que cuando una deuda deja de ser saldada durante varios años, es necesario comprender qué significa la prescripción de una deuda. Esta varía según el tipo y el plazo legal para que el acreedor, es decir, quien presta el dinero, pueda tomar acciones legales para recuperar esa plata. ¿Qué deudas abarcan estas prescripciones? Está la prescripción a 3 años. Este plazo se aplica a deudas respaldadas por títulos valores como letras de cambio y pagarés, así como a deudas laborales como salarios no pagados. Es importante destacar que existen fórmulas legales para evitar que estas deudas prescriban. Está la prescripción a 5 años. Son las deudas relacionadas a contratos de arrendamiento, promesas de compraventa, conciliaciones y otras obligaciones similares. Este plazo también se aplica a las deudas fiscales, incluyendo aquellas relacionadas con los impuestos. Por lo tanto, si su deuda ya tiene más de 5 años, usted puede solicitar la prescripción. Ahora bien, esta seguirá en su historial crediticio, afectándolo a usted de forma negativa. Entonces, si usted está pensando, por ejemplo, en solicitar un crédito de libre inversión, seguramente tendrá problemas para que se lo apruebe. Evite dolores de cabeza. Conozca más de este tipo de deudas en las redes sociales del tiempo y en el portal de eltiempo.com.